El lunes pasado el gobernador Javier Duarte de Ochoa mandó a traer a los medios, hubo una conferencia y habló de la ley de la juventud segura y libre de alcohol, lo acompañó el secretario de salud, estuvo la señora Karine también acompañándolo como presidenta del DIF, estuvo Rita Guerra, presidenta de la asociación de padres de familia, todo el gabinete y pues firmó un acuerdo, ¿no? Mandó una iniciativa al Congreso para que se aprobara la ley de la juventud segura y libre de alcohol, esto entre otras cosas tiene que ver con que el que se le sorprenda vendiéndole alcohol a un menor de edad va a haber cárcel, habrá 12 años, una de las penas será hasta de 12 años y pues esto para proteger a los jóvenes, daba cifras el gobernador que la primera causa de muerte en Veracruz es los accidentes de jóvenes que precisamente consumen. Consumen alcohol. Por eso le agradezco muchísimo que esté con nosotros el secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, Pedro Musquiz. Pedro, muchas gracias, ¿eh? Cancés, qué gusto saludarte a ti y a todos tus, a tus radioescuchas. Y al presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz, a don Jesús Castañeda Nevares. Jesús, muchas gracias, ¿eh? Por estar aquí con nosotros. Es un placer participar con ustedes. Bueno, la ley muchos sí la aplaudieron y otros ayuntamientos y los empresarios también no les cayó muy bien, Pedro. Sí, mira, sí, es muy controvertido, pero déjame poner algunas referencias de lo que significa esta ley en el plano de la salud pública. En Veracruz, las primeras causas de muerte en el grupo de 5 a 39 años, donde están nuestros niños, adolescentes y adultos jóvenes, sí, son, en primer lugar, homicidios, que es en todo el país, ¿eh? No solamente en Veracruz, que voy a decir que Veracruz es en un estado violento, voy a decir, en prácticamente todo el país. Homicidios, en primer lugar. Segundo lugar, accidentes. Y tercer lugar, tercer, cuarto lugar, suicidios y ahogamientos. Todos con causas generadas, son causas generadas en su mayoría por el alcohol o donde está muy involucrado el alcohol. De los 40 años en adelante, las causas de muerte son cirrosis hepática, muy ligada al alcohol, y de un alcoholismo que empieza en la juventud, en la adolescencia. Ya más temprano, Pedro, ya más de los 12 años se están ingiriendo alcohol. Enfermedades del corazón y diabetes. Todas también tienen como factor primario, ¿sí? De tal manera que esta ley impactaría importantemente en las causas de muerte de los veracruzanos, y en general es el esquema que hay en el país, ¿no? De tal manera que nosotros, como Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, celebramos esta iniciativa. Pero yo creo que tenemos que sentar a la mesa a todos los actores que tienen que ver con esta política pública de la regulación del alcohol, porque ciertamente muchas familias dependen de la venta del alcohol. Lo que promovemos nosotros, tanto en el Consejo como en la Secretaría de Salud, son estilos de vida saludables. Entonces, el alcohol no es malo, no es malo en dosis bajas, en dosis para paladear, ¿sí? Pero cuando es en exceso, entonces ya compromete tu salud y pone en riesgo tu vida, ¿sí? Entonces, bueno, esperemos que esta ley avance, qué bueno que se está dando. La pelotita ya la tienen los diputados. Exacto, ¿sí? Y hay, es decir, hay muchas causas por el que luchar por esta ley. Sobre todo la vida, la integridad y la salud de los jóvenes ahorita, que son los que de manera inmediata, el que hoy bebe puede sufrir un accidente, el que hoy bebe puede, si está deprimido, pues agarrar una pistola y darse un tiro, ¿no? O ahogarse, es decir, los ahogamientos están muy ligados a los accidentes. Entonces, tenemos doscientos muertes por ahogamiento al año en Veracruz, que es una tasa altísima. Tenemos seiscientas muertes. Y quieren alcohol y se meten nada, nada, lo que tú quieras. Y tenemos seiscientas muertes por accidentes del tránsito en Veracruz, que es una cifra para que tu radio escuchas y nosotros que estamos aquí en la mesa, tengamos, dimensionamos bien, seiscientos defunciones es más que la suma de todos los que mueren por tuberculosis. Más dengue, más muerte materna. Entonces, no es una cifra menor. Y desafortunadamente, la inmensa mayoría de estos seiscientos son jóvenes, niños y adolescentes. Entonces, tenemos que frenarlos. Tenemos que frenarlos. Don Jesús, usted es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Jorge Cofao, quien es el presidente de la Coparmex en Veracruz, comentaba que, hijo, sí suplicaría que el horario de dos se pudiera recorrer una horita más a las tres de la mañana. De esto que, pues ya le están diciendo la ley, Méndez, pero en todo el estado de Veracruz, don Jesús. Sí, desde luego tengo que aclarar que la opinión que vierta yo en esta mesa es a título personal, porque necesariamente tendríamos que establecer un punto de partida en el que no podemos nosotros privilegiar un concepto de negocios por encima de un concepto de salud pública. Desde luego que también aquí venimos arrastrando una tendencia que nos hemos venido deslizando en un descontrol del tejido de la sociedad, que es la familia, en el cual el control sobre los adolescentes pareciera ser que ya no lo tienen los padres. Y si no lo tienen los padres, entonces la pregunta es, ¿quién lo tiene? Porque para todos es ahora ya admitido cuando decimos, oye, pero no a las dos, a las tres. Significa que estamos reconociendo y admitiendo como válido y como natural y como normal que adolescentes anden fuera de sus casas a las dos, tres de la mañana, y lo que es peor, alcoholizados. Entonces, por una parte, no podríamos defender sin reconocer que hemos permitido que adolescentes accedan ya al consumo del alcohol y en una etapa en la que, de acuerdo a estudios, es, diríamos, su desarrollo, su organismo, aún no alcanza sus niveles de maduración y ya le están haciendo una grave afectación, que lleva consigo que después estas personas que iniciaron en el consumo del alcohol a una edad así, de esa naturaleza, seguramente, como lo decía el doctor, independientemente de los problemas de cirrosis, seguramente va a tener problemas de conducta, porque va a tener problemas en su rendimiento escolar y esto va a traer como consecuencia que no va a poder desempeñarse profesionalmente de alguna manera competitiva. Y hablamos entonces de gente frustrada y gente traumada y gente que cuando llega a una edad adulta va a voltear atrás y va a decir ¿por qué nadie me impidió? Ahora, en Quintana Roo, Pedro, en Quintana Roo hay medidas severas, hay alcoholímetro por todos lados, en Cancún hay alcoholímetro. Sí, sí, por supuesto, esto ya es una acción de base científica, no son ocurrencias, en donde se aplica el alcoholímetro sabemos que se reduce importantemente los accidentes generados por la conducción con alcohol, sí, y eso se está aplicando y aquí en el estado de Veracruz la sistematización y la aplicación en varias ciudades está ayudando. Bueno, te fue muy bien en la Candelaria con el alcoholímetro y con el carnaval, ¿no? Por ninguna lesión, ni siquiera un solo accidente en Candelaria, en Tlacotalpa, en Tajín y todo donde se ha aplicado, derivado de la fiesta, y donde hay alcohol, a pasto. Lo que pretendemos es que los chavos no conduzcan alcoholizados, ¿sí? Es decir, que busquen otras medidas seguras para poderse trasladar. ¿Y el conductor designado, por ejemplo? Exacto, que se puedan trasladar después de una fiesta, que fueron sus 15 años de alguien o la graduación de alguien, el bautizo, que la gente brinde racionalmente y que se regrese a casa bien, pero que conduzca, que vaya bien en su sano juicio. Ahora, ¿y esto no despierta a Jesús, señor presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que se empiece a vender de manera clandestina el alcohol? Que llegue alguien que sí tenga una licencia, una credencial, para estar comprando el alcohol, y en un domicilio, en un domicilio particular, se empiece a beber. Bueno, siempre se ha dado, porque además de tener, también tenemos que reconocer dentro de los fenómenos de la conducta, es que casi siempre que se prohíbe algo, pareciera ser que se incita. Y personas que a lo mejor no tomaban, y entonces ahora es, pareciera ser como que algo, un gusanito les provoca ahí. Pero yo creo que se tiene que hacer más cosas, independientemente de una iniciativa que, pues que bueno, que viene a ser novedosa aquí en Veracruz, pero que no es novedosa en otros lados, ni en otros países. La prohibición de que los jóvenes consuman alcohol, está ya dentro de los derechos, incluso si analizamos hasta los derechos de los niños y los adolescentes, pues ahí no existe un derecho de que puedan tomar alcohol. Tenemos que proteger a los niños, tenemos que proteger a los adolescentes, y tenemos que proteger a nuestra juventud. Y pues obviamente que viene ahora un programa de educación, porque tiene que participar el sistema educativo de manera muy activa, pero la familia, la familia también tiene que entrar en este tema. Porque, pues diríamos, le dejamos toda la carga de la responsabilidad al gobierno, o a las instancias de seguridad pública, o al sector salud. Y entonces, cuando vemos nosotros cuánto nos está costando como pueblo, como sociedad, el que se atienda a las personas que han abusado del alcohol, y que se accidentan y quedan discapacitados. Personas que abusando del alcohol han cegado de la vida a una persona inocente. O personas que abusando del alcohol, este, ahora son resentidos sociales, y que andan buscando contra quién desquitarse. Y todo lo que invirtamos posterior a esto, este, bueno, habría que ponerlo en la balanza, contra la argumentación de una afectación económica por una disposición que restringe el horario simplemente, y que señala muy puntualmente algo que ya en ley está. Ahora, no podemos darle alcohol a los adolescentes. Entonces, ¿ves bien la medida tú, este, Jesús? Desde luego, desde luego, sí. Y Pedro, pues ya ni te digo, tú eres un defensor de todo esto, ¿no? Claro, déjame la pregunta o los cuestionamientos que Jesús marca. Los costos económicos de los accidentes en Veracruz son de 3 mil millones de pesos al año. 3 mil millones de pesos al año. No sé cuántas sean las ventas, las utilidades por vender alcohol, pero son los costos, ¿sí? Por cada muerto que hay, y tenemos 600 en Veracruz, tenemos dos personas con una discapacidad severa y permanente, los que quedan paralíticos del cuello para abajo o de la cintura para abajo, que necesitan todo el resto de su vida de asistencia para comer, moverse, cambiarse, para todo, ¿sí? Y es la segunda causa de orfandad. Entonces, imagínense el reducir uno de los factores muy ligados a las clientes, que es el alcoholismo. En todo lo que se ganaría. La manera más rápida de empobrecimiento de las familias mexicanas actualmente son los accidentes viales. No solamente tiene enormes beneficios en la salud pública, sino también en la economía familiar y estatal, que si termina uno absorbiendo gran parte de esta atención. El costo de cada uno de los 7 mil personas que se tienen que hospitalizar para ser atendidos en el estado de Veracruz es del orden de los 70 mil pesos por persona. ¿Quién absorbe eso? Las instituciones y las familias. Por eso muchas familias que tienen un miembro que queda, un integrante de la familia que sufra un accidente, ponen en riesgo, importantemente, su mucho poco regular patrimonio. Pedro, muchas gracias. Pedro, don Jesús, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros para hablar de la ley de la juventud, que no será la última vez que estaremos platicando de este asunto. Pedro, por favor, es tu casa. Don Jesús, muchas gracias. Pedro Musqui, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jesús Castañeda Nevales, en el estado.